Ay cabrón, ¿ya viste eso? Ven, 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 ven ¿Qué es eso? Mira, checa Un marciano ¿Un marciano? Un marciano sentado en el ala ¿Un marciano sentado en el ala? Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca ¿Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca? Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca ¿Qué quieren? Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca ¿Qué quieren? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!